Tomen y coman todos de él, porque esto es un puerto que será dedicado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es un puerto que será dedicado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es el cáncer de sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será denagada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Agnesto, el corte moración. Agnesto, el corte moración. Agnesto. 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 Gracias por ver el video.